Yo no me acuerdo, mira, apunté y medalla y dije, va, por si acaso fue un paquete y no ganó y tal. Venga, para nuestra tercera entrevista he venido a buscar a Emilio Llamedo, que lo han precedido Miguel Castañón y José María Pariente de Poyevín. Aquí en Milín, me imagino que todos lo conocen, pero para los que no, fue campeón de España de invierno de caete, de juvenil y de senior, de senior cuatro veces, cuatro, ¿no? Sí, sí, cuatro. Está ahí empatado con Renaf, ¿no? A campeonato de España. Sí, el año pasado él ganó y igualó en cuatro campanas. Está en cuatro a cuatro, o sea que este año va a haber pica y otra vez. Sí, sí, este año yo creo que toca la revancha. Bueno, tus... revancha no, joder, que habéis empatado. Bueno, ya. Tus predecedores, predecesores... Día del frío, estos son fallos del directo. Es que acabo de entrenar aquí con este y con Perucho y me han dado una cera. Estoy temblando todavía. Aguante la cámara. Bueno, sus predecesores, Castañón y Poyevín, ¿qué te sugieren como piragüistas? La verdad que... no sé, tío. Mira, Miguel puede ser... yo creo que los piragüistas que conocí con mayor potencial, ¿no? Por todos los barcos de equipo y un tío que tiene un corazón muy grande, pero a la hora que falta mucho cerebro. Me falta la cabeza. Pero bueno, no, yo creo que todo lo que compartí con Miguel fueron momentos buenos. Tenemos nuestras historias y tal. Y la verdad que como piragüista lo que hablamos fue muy bueno. Ya que hablas de Miguel, voy a preguntar una cosa. ¿Es verdad que cuando estabais concentrados por ahí en Madrid o no sé dónde, le picabas a la puerta para salir de fiesta? Era al revés. Me lo picaba a mí. Yo estaba estudiando y yo, cago en Dios, tío, déjame estudiar. Y él ahí, vamos, vamos. No sé si es lo que cuentan por ahí, ¿eh? Bueno, igual era al revés. Vamos a dejarlo así. Venga, de Poyevín. Yo creo que... no sé si te lo he contado alguna vez, ¿no? La historia de Poyevín que... Que bueno, tengo una anécdota de él de un campeonato de Asturias que... Que bueno, gracias a Dios me tocó ya vivirlo en sus años un poco ya de... Bueno, más tranquilos, ¿no? Porque creo que hace 8 o 10 años era súper terrible. Y veníamos por el 2000 o así. Y hubo ahí un cambio de ola y íbamos a escapar. Ese él, Walter, Frank y yo. Y me acuerdo que quizá era el que menos andaba en ese momento. Y pasó a marcar y yo miré para él y dije, joder, mira que el pobre va jodido aquí. De hecho, es un par de cojones ahí. Creo que lo define eso, ¿no? Que tiene unas ganas y una mentalidad que pocos tienen, ¿no? Bueno, esas eran para calentar. Bueno, me traje la hoja porque no he podido estudiarme otra vez. He estado muy ocupado. Tengo una vida muy interesante. Así que tengo que ir leyéndolas. Bueno, la primera es un clásico. ¿Cuál es el mejor piragüista para ti? El mejor piragüista ahora mismo. Yo creo que el mejor piragüista que yo creo que vivimos en estos últimos años, ¿no? Pues a mí es el claviota, ¿no? Aparte de poder entrenar con él todos los días, creo que es un piragüista que no falla en los momentos difíciles y es español. Es compañero medio de cada día de entrenamiento y es muy grande, ¿no? Cada día, eso, pues aprendes de él y es una persona magnífica. ¿Qué pasa? Entrenan, por ejemplo, con Muno El Gusto, ¿no? Que creo que es en el mundo de la larga distancia el mejor piragüista que pasó por ella y es una persona que, gracias a Dios, aparte de tenerlo cerca, creo que no lo valoramos, ¿no? Luego habrá gente que te dirá, no, Ronald Rauer, no, Eric Beres-Larsen. Yo creo que Ronald admira al Saúl y Eric Beres-Larsen admira a Manolo, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que tirar por lo nuestro, ¿no? Sí, sí. Toda razón. Bueno, a ver, ya desde pequeño, desde que empezaste, estabas llamado a ser una promesa y, o eso dicen, bueno, tenías buenos resultados y tal, tenías muchos planes de futuro, muchas metas. ¿Las llegaste a cumplir? Yo creo que cuando empecé a remar lo primero que lo hacía era por diversión, ¿no? Me lo dije sobre todo, íbamos allí, echábamos la tarde, íbamos a la ría ahí conmigo en furgoneta, pulpeándolo. O sea, creo que era estar con amigos, pasarlo bien y día a día todo lo que empieza siendo una comedia se transforma en algo serio, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día yo en esto ya lo hago por diversión, por pasarlo bien. Lo que resultó es que vengan, bienvenidos sean, pero creo que, bueno, yo ya no tengo mucho más que demostrar. Entonces, desde pequeño, casi, sí, eso está muy bien, pero desde pequeño, cuando, desde pequeño, digo caete, juvenil, cuando ya ganabas y estabas por ahí concentrado, se imponían como meta llegar el primero. ¿Esa responsabilidad te llegó a pasar factura en algún momento? No, qué va, mira, voy a ser sincero, los años que no tengo presión creo que ni funcionan, ¿no? No sé, yo creo que siempre va detrás de un gran resultado, detrás de una gran temporada, siempre está el punto ese de presión y, bueno, creo que el año pasado, por ejemplo, no tenía ni motivación ni presión y por eso la temporada después quizás, bueno, pues, como yo esperaba, ¿no? Tampoco creo que me lo merecía porque no entrené para ello, pero mira, por ejemplo, este año, que tienes de algún objetivo claro, que tienes ganas y que quizás me estoy presionando, creo que va a ser mucho mejor. No, no, lo cuento, te lo pregunto después. Vale, ok. ¿Cómo era tu rutina cuando estabas en los equipos nacionales, concentrado? La verdad que era muy mangante, tío, le tengo que decir que cuando estaba en Madrid me costaba mucho estudiar, gracias a Dios, saqué el bachiller, me costó en Madrid, imagínate, estar en casa, en Marriondas, o sea, o plantearte vivir allí, pues, todo cambia, ¿no? Pero bueno, con así creo que al entrenador que tenía, que, bueno, saludo ahí al Sego, ¿no? Que creo que viví con él muchas experiencias buenas. Me hizo crecer como piragüista, ¿no? Y aparte como persona, ¿no? Y empezamos a hacer las cosas bien, a tomarnos en serio, pero de mano, bueno, con esa edad es complicado y, bueno, contento, aprendí mucho en esa época y, bueno, se va a ir así. ¿Y tu rutina ahora, en el día a día, ha cambiado mucho? La rutina ahora ha cambiado muchísimo. Ahora, cada minuto del día vale mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, salgo de casa todas las 6 de la mañana, no sé si ustedes tienen la buena zona, las 6 de la mañana estoy trabajando, a la una y media vuelvo a estar entrenando, tengo mi mes ahora para comer, mi otra hora para entrenar antes de trabajar, con lo cual... ¿Cuántas veces entreno ya? ¿Tres o cuatro? ¿Antes de las 3 de la tarde? Lo que hago es organizarme muy bien para no perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahora, eso, todo el tiempo que tienes en el día vale mucho, valoro mucho el descanso, que antes, por ejemplo, no lo hacía, ¿no? Ahora todos los días a las 10 estoy a la cama, que, bueno, creo que se agradece al día siguiente. Venga, vamos a meternos con el Seiya. Los dos últimos Seiya fueron con el portugués, con Ramallo. ¿Estabais tan fuertes como para ganar y fue de mala suerte o...? Bueno, ya lo dijiste, porque estaba muy fuerte, ¿no? ¿Lo dije? Mira, y eso lo digo a todo el mundo. A ver si el primer año con Leonel apenas trabajamos y entrenamos el Seiya como merecía el Seiya que se entrene, ¿no? Con lo cual, llegamos allí y nos encontramos en una salida caótica, saliendo con el 7, creo, ¿no? Que, bueno, cuando lo vamos a montar nos echaron encima. Con lo cual, ahí fue fallo nuestro ya. Y la verdad, anduvimos bien, pero creo que no estábamos para ganar. Sin embargo, este año pasado, hicimos todo perfecto, montamos una piragua, creo que los primeros, con tanta mala suerte que se montó un tapón allí y que te mueres. Y, bueno, con mucha cabeza remontamos. Cuando pasamos por el triunfo, que él tenía todas conmigo, de que estábamos para coger el grupo, de que, de hecho, iba Manuel, en cada uno era nuestro. Digo, ¿qué mano? ¿Ganchamos? Y dije, no os preocupéis, te vas a enganchar seguro, ¿no? Llegamos al grupo muy tranquilos, sabiendo que nuestra base era de llegar al sprint, de jugarnos un sprint ahí con esta gente. Y, de hecho, bueno, anduve un poco hábilo, cogí la ola que tenía que coger, pasamos por el puente San Román II, esa hora de fuera, que creo que era la buena para sprintar. Y te encuentras por un lance de carrera que a falta de un kilómetro te quedas sin ola y sin emociones de gana de serie, ¿no? Bueno, pues no hay mucho más que hablar. Hablamos carreras y nos esperamos este año. ¿Volverá a ver cada San Romayo? Sí, todo es yo igual, ¿no? Yo creo que sí, creo que, aparte de ser un gran compañero, yo creo que es una mejor persona, ¿no? Tenemos una relación casi familiar, en la que, bueno, hablamos mucho. Yo admiro su trabajo, ¿no? Porque es una persona que creo que llegó ahora arriba o con su sacrificio más que por otra cosa y es admirar, ¿no? También remaste el Seiya con Manolo Gusto. ¿Cómo has preparado el Seiya con un campeón de ese calibre? No te lo imagines, tío. Yo llegaba el Seiya y me caía el pedo con Manolo. Era ir a bajar el Seiya, me ha entrenado una hora y me tenía cinco por ahí en coche, para arriba y para abajo. Pero bueno, Manolo, solo tengo buenas palabras porque de ahora aprendí muchísimo. Creo que, bueno, que cuando vine de Sevilla, ¿no? El 2008, había ganado la Copa a mil, que en teoría era el estivo que era el clasificatorio por los Juegos, me tragaron una patada, me echaron y gracias a él, pues volví a entrenar. Yo creo que volvimos otra vez a eso, a sentirme otra vez a la espiraguita y de un momento ahí me recuperó, ¿no? Y luego, pues eso, me teme con él y cada día aprendes cosas, ¿no? Pero bueno, el Seiya yo creo que que siempre puedo decir, como la viven, es una agonía. Pues Seiya para arriba, Seiya para abajo, lo hablaba como ayer, ¿no? Que me decía, oye, no te queda nada que sufrir, que lo sufrí yo hace muchos años. Pero bueno, siempre anécdotas buenas, buenos momentos, yo creo que no olvidarlos, ¿no? Una buena pregunta. ¿Crees que ganarás a Seiya en cada dos? Hombre, no te voy a engañar, es uno de mis objetivos, ¿no? Llegar, por lo menos, igualar a mi padre y poder decir en la mesa de casa que, bueno, que me merezco la cabecera, ¿no? Que siempre la tiene. Habrá que tener, habrá que tener cuidado, Antón. Venga, vamos a para Calice, y ahora vamos con los 5000. Parece que con el tiempo, una de tus especialidades, entró un poco en el 5000 en línea. Lo cual es una suerte, porque ahora están de moda a nivel internacional y europeo, ¿no? Bueno, creo que se lo van a quitar el español del mundial. No jodas, se lo van a quitar todo, tío. Eso se dice, no, yo, bueno. Vamos a quedar sin nada. Bueno, pero Aguismo creo que está bocado a fracaso, ¿no? En las manos de las que estamos, pero, pero bueno, que ya, así que, bueno, es una distancia muy bonita, yo creo que combina un poco todo, ¿no? Llevar bien al final, estar bien un poco, pues eso, en el fondo, y que creo que se adapta a mis características, ¿no? Yo me encanta remar un 5.000 porque te cojas de todo a tú con gente que, que bueno, que se iguala mucho, ¿no? Porque mil mil metros igual es superior a ti o tú podrías ser, a lo mejor, superior a ellos en más distancia y cuando estás allí, pues es bastante igualado de todo, ¿no? ¿Y cómo es competir en un 5.000 contra los mejores del mundo? ¿Se parece algo al campeonato de España que teníamos aquí? Me voy a decir tarda, yo disfruté mucho, por ejemplo, la regata del mundial en el 2000, 2014, ¿no? este año, no, 2013, que en Alemania que quede quinto porque, bueno, no salí muy bien y con Hof hicimos una carrera muy, bueno, de atrás para adelante, llegamos cuarto y quinto y disfruté muchísimo, una en cabeza, una carrera que estaba bien físicamente y, por ejemplo, tengo otra que es la de aquí del europeo del 2010 que de cuarto y me tapó el fudín por los pelos, ¿ahí, no? Si os cuento lo que me pasó, no me creí. A falta de una vuelta creí que acababa la carrera y cuando vi girar a Jurenia y a Hof para arriba dije, no, es imposible, o sea, voy a ganar porque se confundieron, estaban confundidos, era yo, bueno, no podía ni meter la pua en el agua. A Jurenia creo que le pasó lo mismo otro año, ¿eh? Yo lo pasé muy mal ese día, la verdad, el perder una medalla delante de todos y creo que hubiera sido, pues bueno, muy bueno para todos, ¿no? Y sobre todo para mí, pues escapó y que se lo va a hacer. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Te habéis ganado uno de esos europeos? A ver, voy a ser sincero, ¿no? Ahora mismo creo que el nivel que hay fuera de España es brutal, creo que nosotros estábamos trabajando bien, pero en los últimos años se ha dado un paso atrás y ahora mismo creo que no tengo la capacidad de entrenamiento que tenía antes ni el tiempo porque, bueno, no me lo puedo permitir. Económicamente el turismo lo único que me da es quitarme dinero todos los meses, con lo cual no puedo echar más tiempo y con el tiempo que he hecho no puedo ganar una carrera. ¿Qué pasa? Que así todo, sigo siendo iluso como cuando tenía cinco años, sigo entrenando como un cabrón, les habéis que puedo y, bueno, vamos a intentar, ¿no? ¿Cómo es que en esos 5.000? Yo estoy cansado de verlos por la tele y tal y cuando gana el Hof y cuando gana el King Wallace van marcando casi toda la carrera y, de hecho, llegan marcando a falta de un kilómetro y son capaces de dejar de ola al que va el segundo. ¿Cómo pueden ir tan rápido? Tuvéis un 5.000 por aquí y el primero no deja de ola al segundo en línea recta tan fácilmente. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí Ramón es un 5.000 en el primer circuito diferente. El circuito de aquí permite, pues, por ejemplo, que haya parones, que haya tirones en seco. Según el 5.000, por ejemplo, ese nivel europeo salí horriblemente mal. Llegar hacia Boga del 1.000 creo que era el quinto o el día seis. Conseguí pasar un grupo y ponerme, pues, pintar para décimo, así, en ese momento. Cuando entras en las vueltas pequeñas, aunque seas, yo creo que siete veces más fuerte que el programa delante de ti para cogerlo casi que es imposible, ¿no? Entonces, claro, es otro tipo de circuito y, bueno, se juega un poco al desgaste, ¿no? Y también, pues, estamos hablando de que cuando se gana el carral se gana en un 19.30, 19.20 y pico, 19.40, que son tiempos que no permiten mucho. Vamos a pasar a los entrenos. ¿Te haces tus propios entrenos? ¿Tienes un entrenador? Tengo la suerte, yo creo, de tener bueno, yo creo que al mejor entrenador de España o al que más mejores resultados tiene, ¿no? ¿Y qué pasa? Está centrado con el grupo de 200 que está con Faúl Toro y Arevalo y lleva bien, ¿no? Y creo que, bueno, no falla nunca y nosotros somos un poco los disgustos y los desgracias y el no. Gracias a Dios Miguel está entrenándonos desinteresadamente porque por nosotros no cobra nada. O sea, yo de hecho y lo digo, ¿no? Que no pasa ningún deporte cualquier entrenador preparador físico que lleva a cualquier friki como tú o cualquier atleta de estos está ganando dinero y él con nosotros cuando está dando entrenamiento es gratis pierde tiempo con nosotros y bueno, te vas a decir, ¿no? A ver, la temporada ¿cómo la planteas? ¿Tú que es de forma? ¿Cuál es tu ahora mismo... Sevilla? Ahora mismo algún de estos satélites que tenemos por el mundo y Pira Wisman ha dicho que se tienen que jugar las plazas para ir al Mundial de pista el día 20 de febrero, creo. Me he cagado la puta. ¿El 20 de febrero? 21 de febrero, creo. Por eso vas tan fuerte en el agua ya, ¿no? A mí me parecía a mí. Te hago una puta. Va a llegar quemado a Sevilla. A mí me viene bien porque si no el invierno se hace muy largo creo que de esta forma vamos a llegar mejor a las 5.000 que puede ser uno de los objetivos claros del año y bueno, entonces vamos a ir al selectivo a ver lo que pasa a hacerlo bien en cada uno que es importante porque bueno si no lo haces en cada uno no vas a estar nosotros que tenemos que estamos fuera no podemos entrar entonces bueno hay que estar bien y luego se verá. A ver si tienes suerte Bueno, la carrera dicen por ahí que te pases todo el puto día corriendo ¿No es la carrera muy importante para la piragua? Que va, tío yo corro en el mundo del atletismo pues tengo la suerte como en el piraguismo que yo creo que en el piraguismo tengo el mejor club de Asturias ahora mismo reconocido ¿no? por la federación pues en el atletismo caí en un club que yo he parecido al que tengo en la piragua que yo he el piloña de porte tenemos un entrenador que se llama Pablo Solares que bueno pues que que sabe bastante de esto y es lo que entrena con todos y a mí pues bueno me hace un poco una pauta orientativa para que vaya a correr disfrute del atletismo no me lesione y corro cuatro días a la semana ¿qué pasa? que como estoy muy bueno pues tengo un nivel corriendo de la virgen pero no por otra cosa pues nada más contestado ¿lo ves importante para la piragua? sí yo creo que la piragua es un deporte súper completo ¿no? que aparte de que sea importante el correr el hacer gimnasio el remar lógicamente y es un deporte que quita muchas horas porque por ejemplo yo lo veo ¿no? que esta gente ahora para correr pues mis compañeros del club que somos gente que está a nivel para no tomar te gastur y eso tal se entrena una hora al día una hora a diez una hora a veinte una hora a veinte entrenando en tiragua no haces nada así que es bueno y es totalmente diferente a ver suplementación no hablamos de doping hablamos de suplementación deportiva pues vamos a hablar de doping ¿qué pasa? ¿qué tomas por ahí que te ayuda a rendir? yo mira la verdad pues mira vamos a otro tema agradecido a Fernando García Herrero ¿no? que hay una persona que me ha hecho una mano cada vez enterada con esto nada tomas lo que se puede tomar dentro de la legalidad también agradecer Incisport que bueno son productos que me están echando una mano Pedrín Incisport y tal y eso ¿cómo tiras de publicidad aquí? es que Puntaola hoy en día es un referente nacional tío tengo que aprovechar que con lo que me pagan macho y eso un poco más el problema yo es que mientras nosotros hacemos las cosas bien pues hay otros que no les hacen bien que no está controlado esto como tienen que estar y luego se hacen de nosotros un descanso decir más que en el mismo muy controlado nos están mira que quedan pocas ¿qué colillas tiene que tener un buen piragüista? ¿un piragüista? ¿para qué? para llegar a un buen nivel por ejemplo estás viendo yo por ejemplo admiro a Toro y a Arévalo por ejemplo a Saúl y a Messi aquí no lo voy a meter ¿qué son? los mangantes reencarnados en hombre que o sea que no la margen me quedan con la puta pero luego pues tienen unas cualidades de fuerza de velocidad y encima son súper buenos y presta a verlos ganar encima hasta ver resultados mientras tú por ejemplo entrenas dos veces más que ellos en el agua sufres como un cabrón y se fienden de ti pero bueno de mi no que yo no preparo 200 habría que verlos en el río eso y digamos pues eso una de las cosas que hay que tener por ejemplo en 200 que si eres fuerte rápido muy coordinado pues saca resultados en el mil por ejemplo en distancias como los ríos o el maratón pues entrenas un poco más y todo eso pues cambia las cosas ¿no? quizás no sea tan importante bueno me quedan dos preguntas esto es la que más me interesa a mí este año me vas a quitar la medalla en el campeonato de asturias de invierno bueno bueno todo tiene todo entonces es que el mundo se mueve por dinero y no lo sé la verdad el día de hoy no te voy a pagar nada ¿eh? bueno pues no sé vamos a hablar el día 21 de febrero de seguir selectivo y luego pues nada voy a acabar con Miguel a ver lo que hacemos ¿no? para llegar bien al campeonato de España que es otro objetivo pero bueno a mí siempre me gusta correr dos o tres pasas antes del campeonato de España y bueno igual sí pero bueno ya sabes que yo aquí vengo a entrenar nunca gano porque si gano nunca gano en Sevilla entonces bueno si eso te dejo bueno no hay problema va a entrar a la leyenda que si ganas en el campeonato de Asturias no ganas en el de España es así aunque el año pasado no ganaste ni en uno ni en otro la verdad que no la verdad que el año pasado no estaba ni para ganar aquí ni para ganar allí porque no lo vamos a engañar bueno vamos a acabar ya si yo fuera por ahí y le preguntara a la gente cuál es la especialidad de mi ninja melo y me iban a decir todos que es sprintar unos que es sprintar bien otros que es sprintar a los zorros pero que el sprint es tu mejor baza ¿cuál fue el sprint de tu vida? no sé pregunta buena la verdad que todos los campeonatos de España que gané solo entro marcando un mundo además pasé a todos pasé a todos desde atrás con lo cual bueno ganar ahí presta mucho y creo que mira no estaba bien de filo pero mira hubo un campeonato de Asturias estuvo aquí en el dos mil dos mil once ganó Fabio que es el segundo y yo creo que ese campeonato pude ganar y no gané y me fue como cogiendo un poco de me acuerdo dices que ya le tengo tomada la medida no, no te lo dije ¿cómo que no? y llegamos a Sevilla y gané ahí ese sprint me gustó mucho porque venía de un año complicado de no tener de no tener mucha confianza en mí y ganamos allí de hecho luego la temporada creo que fue bastante buena o sea sí y cuando luego remetí el sprint fui cuarto estuve en K4 en Tui con Esteban y con Rodri y Diego ahí entrenando que la verdad es que aprendí mucho ese año muy contento se me olvidó preguntar el objetivo pero bueno ya lo dijiste por medio ¿no? es el selectivo ese para el K1 bueno yo creo que ese selectivo es un poco real porque ganar a Paco que llevas en 3.0 1.004 años creo que es muy muy difícil entonces bueno lo importante es estar allí mostrar un buen nivel y dejarse ver si hay alguna opción de revolver ¿no? pues bien si no nos pareamos de cara al 5.000 y buscar luego ya empezar después de subir a buscar la base de fondo y a buscar un objetivo plan muy bien pues hemos acabado ha sido rápido no a ver obviamente minutos de nada vaya chapos vamos a meter a ver el que la vea entera que ir regalando tú lo que quieras de la tienda joder no te pregunte por la tienda mira si la tengo aquí recientemente te abriste una tienda en Villaviciosa joder esa es la publicidad chaval pero que nos resaltamos recientemente abriste una tienda en Villaviciosa de deportes y tal de running porque me dijiste que el futuro es la carrera que el piragüismo es de fracasados ¿cómo va? ¿cómo se compagina la tienda con el entreno? lo que te decía hay que estar ahí todos los días trabajar bastante y bueno la verdad que estoy muy contento me he agradecido a toda la gente que va por allí y nada mira de todos los que comen en la entrevista corteamos una térmica para todos ¿me jodas? ¿sí para mí qué? bueno para ti otra venga venga ahí ocurróselo bien así que esto no lo comenta solo lo comenta Mario Durán José del AM tienes que poner dos térmiques acuérdate esto solo lo comenta Mario Durán va a llevarse los dos pues nada Mario no te sé si tendremos talla 3XL para ti bueno pues hemos acabado muchas gracias a vosotros y a ver quién es el siguiente fenómeno que pasa por aquí tengo ya apuntado pero no voy a decirlo voy a dejar de intriga pues nada hasta luego chau chau Gracias.